Aunque no te vea yo te siento Yo te quiero Déjame mirar a través de ti Déjame entender por qué me tocó a mí Y ahora no puedo ni contemplarte Y ahora no puedo ni contemplarte Déjame olvidar a través de ti Lo que me rodea, lo que hay después de ti Una acaricia tuya, una canción Tu voz, la oscuridad que me atrapa De esta oscuridad que me invade No me dejes solo en la oscuridad No me dejes solo, niña, ¿dónde vas? Yo te veo, yo te siento Yo te siento Yo te quiero Gracias por teniendo yo, te llevo dentro Yo te veo, yo te siento Yo te siento Yo te quiero Gracias por teniendo yo, te llevo dentro Déjame mirar a través de ti Los amaneceres y el atardecer Que tú me expliques el color que tiene Y tu olor hasta ti me lleve Déjame mirar a través de ti Lo inmenso del mar y tu vuelta a casa Una acaricia tuya, tu sonido Pa' que me alumbra el corazón Que sin ti el tiempo pasa Y contigo yo era mi barca Junto a ti yo soy feliz Todo va bien si te tengo aquí Yo te veo, yo te siento Yo te siento Yo te quiero Yo te veo, yo te siento Yo te siento Yo te siento Yo te quiero Yo te quiero Porque mis manos y tus labios hablan de ti Porque mis manos hablan de ti Porque mis manos hablan de ti Porque mis manos hablan de ti Porque con nadie me hay que ir Yo te veo, yo te siento Gracias por teniendo yo, te llevo dentro Yo te quiero Yo te quiero No te veo, yo te siento Gracias por teniendo yo, te llevo dentro Yo te quiero Y el peor es no ver, no verte Que no estás Yo te quiero